Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión me complace presentar a mi compañera Lupita Colmenero. Bienvenida, Lupita. Así es, amigo, muchas gracias. Buenas tardes para ti y toda la gente que nos está viendo en esta transmisión en vivo. Y, pues bueno, les comentamos, les compartimos que en esta tarde nos encontramos en la comunidad de los Arojeres Zacatecas, en una tradicional quinceañera charra al estilo jerezano. ¿Qué podemos decir? Pues bueno, vamos a estar por aquí compartiendo estas bonitas imágenes con todos y cada uno de ustedes. Les invitamos a que compartan la transmisión para que más personas vean de lo bonito que se vive en una comunidad de aquí de Jerez Zacatecas, como es Los Arojeres Zacatecas. Y qué decir, Lupita, nuestra quinceañera bien guapa, la familia Muro Gutiérrez, por ahí que nos hizo la invitación de que viniera La Voz de Jerez a transmitir en este bello día para la quinceañera, ¿verdad? Así es, amigo, aquí con la familia Muro Gutiérrez, como tú lo acabas de decir, por supuesto, la comunidad de Los Aro, donde tú dijiste que vamos a finalizar el dos mil diecinueve y vamos a comenzar el dos mil veinte, y así es, porque nosotros vamos a estar aquí presentes durante toda esta semana. Efectivamente, Lupita, cabe destacar que vamos a presentarles todos y cada uno de los detalles de esta bonita y tradicional fiesta de estos quince años de nuestra queridísima amiga Katie. Pues bueno, cada detalle desde que entras aquí al salón, donde se está llevando en estos precisos momentos la comida para que usted vea cada uno de los detalles que, pues bueno, la familia se preocupó para llevar a cabo esta bonita fiesta. ¿Qué te podemos decir? Y pues bueno, acompáñanos a ver esta bonita quinceañera, esta bonita fiesta, aquí en Los Aro, Jerez, Zacatecas. Pues ya nos encontramos aquí en la recepción, como se los comentaba, y pues bueno, les mencionaba que vamos a estar por ahí mostrándoles cada uno de los detalles que por aquí la familia Muro Gutiérrez, pues bueno, se esmeró para llevar a cabo esta bonita y tradicional quinceañera charra en Los Aro, Jerez, Zacatecas. Por aquí ya la gente ya está comiendo, ya está degustando lo típico de una comida, de una fiesta charra, como lo es la birria, el asado de boda, los frijoles, el arrocito, la ensalada, y pues bueno, qué mejor que acompañados con el mariachi internacional de Miguel de la Rosa. Así es de que acompáñenme a ver qué es lo que está pasando en esta bonita fiesta y qué tenemos por allá, Lupita, cuéntame. Así es, Arnulfo, pues aquí seguimos en los quince años por aquí en Los Aro, Jerez, Zacatecas, por supuesto, de este lado con lo que no puede faltar y por supuesto echando la casa por la ventana, como ya lo hemos dicho, que en las fiestas de rancho no se escatimen comida. Y vea usted, por supuesto que sí, por aquí de este lado tenemos a las señoras que nos están haciendo el favor de servirnos todo lo que nosotros vamos a llevar y a degustar hasta la mesa. Por supuesto, no puede faltar el tradicional arroz, el asado, ensalada por ahí, frijoles, la birria y todos esos antojitos mexicanos que estamos degustando. Señora, a ver, ¿su nombre? Bueno, mi nombre es Imelda Pérez. Sí, Imelda Pérez. ¿Cómo se la está pasando, señora? Acabamos de venir de la casa, pero mire, qué ricura. Así es, se ve delicioso. Sí. Muy buen provecho, señora. Igualmente. Y por aquí nos vemos en el baile en un ratito más. Claro que sí, para echarnos un zapateado. Hasta dos, no nomás uno. ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Ahí nos vemos. Por supuesto que sí, de este lado, pues está la comida en grande, todas las personas que están aquí ya comieron, van llegando, van a comer y por supuesto nosotros también, de igual manera ya lo hicimos, ya comimos, pero ahora sí vamos a pasar con lo mero importante de la fiesta que es la quinceañera y la familia Amuro Gutiérrez que nos hicieron el favor y el honor de invitar a La Voz de Jerez a transmitir de este lado, acá en los arrojes de Zagatecas. Arnulfo, cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? Pues bueno, nos encontramos con la hermosísima quinceañera Katie. Pues bueno, ¿qué podemos decir? Primeramente, La Voz de Jerez, felicitarte por la invitación y por esa hermosísima fiesta, una fiesta charra, una fiesta mexicana al estilo Lozaro-Jerez-Zagatecas. Katie, ¿cómo te sientes en este día? Muy bien y muy agradecida. Ok, a ver, cuéntame, ¿qué sigue después de la comida? El baile. El baile, ¿a qué horas va a estar el baile? A las ocho. Ocho de la noche, ¿hay la invitación a la gente para que se venga al baile? ¿A qué horas? ¿A quién va a estar tocando? A los Escamilla. Van a los Escamilla a las ocho de la noche para que se venga aquí a los arrojeres de Zagatecas. No sé, ¿algo que le quieras decir a alguien un saludo en especial o algo? Saludos a mi tía Adelita, a mi tía Elis. Ajá. Y las extrañamos bien mucho. Y a mi hermano Jessy. Ajá. Bueno, que no pudieron venir, que de alguna forma. Y mi prima Jessica, mi prima Jenny y Jackie. ¿Ellos dónde nos están escuchando? Desde Napa, California. Saludos a la gente de Napa, California, por allá que no pudieron ver. Pero bueno, gracias a la voz de Jerez nos van a estar viendo en esta transmisión. Y pues bueno, las dejamos con esta bonita imagen de esta hermosa quinceañera. Pues bueno, de este lado estamos con los papás de la quinceañera. ¿Con la señora? Araceli Muro. Araceli Muro. Carlos Muro. Así es. Pues contentos y felices de estar festejando los quince años de su hija. Muy felices, gracias a Dios. Un día que hemos trabajado muy difícil, mucho tiempo para lograr esto. Y darle gracias a la gente que nos acompañó, que están llegando, las señoras que nos están sirviendo la comida. Los que nos la hicieron, amigos, familiares, a todo el rancho que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Y los esperamos al baile en la noche con la banda Los Escamilla. Empieza a las siete de la noche aquí y se acaba a las una o dos de la mañana. Hasta donde, al cuerpo aguante. Y ya está hasta que el cuerpo aguante. ¿Cuánto tiempo preparando los quince años? Un año, un año y este, se llegó ese día, ya fuimos a la misa, ahorita estamos en la comida, al rato vamos a estar en el baile. Ya cuando cuerdas ya pasó todo, pero gracias a todo mundo por ayudarnos, por venir a acompañarnos y estar con nosotros. Gracias a todos. Un año de mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho estrés, pero vale la pena, mire. Vale la pena mirarla contenta, mirarla con sus amigas, con mi familia, de mi esposo, mía. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Pero estamos tristes porque mis hermanas Adelita, Adelita y mi hermana Elis no pudieron venir. Y mi hijo Jesse también no pudieron venir. Pero los queremos mucho y para eso estamos haciendo esta transmisión. Para que nos miren y sepan que estamos bien contentos. Así es, por supuesto, la transmisión es precisamente para toda la gente que se quedó. ¿De dónde ustedes vienen? De American Canyon y de Santa Rosa y de Las Vegas. De Las Vegas. Pues un saludo a toda esa gente que se quedó allá, que por una u otra circunstancia no pudieron venir. Pero aquí se la están pasando de lujo y al rato en el baile no podemos decir más. Oh, espere para el baile. Eso va a estar de lujo. Va a estar bonito. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas en el baile y nos comentaban que por allá va a ser el fin. El brindis y el pastel van a ser en el baile. El vas y el vas con el papá también va a ser allá. Todo va a ser allá. A ver, el papá orgulloso. De mi princesa y de mi hija querida. Sí, eso. Como debe de ser. Sí. Gracias a Dios. Muy contentos y muy a gusto con toda esta gente que es familia y amigos. Muy agradecidos con mi hermano Lucío Gutiérrez. Jenny de Santiago. Mi papá Ramón Gutiérrez. Chagua. ¿Quién más le falta? Mi cuñada Mimis. La quiero mucho. Todas nos han ayudado muchísimo. Sin ellos no podemos hacer nada. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos han ayudado y a disfrutar juntos esta fiesta. Porque para eso la hace uno. Para que la gente disfrute. Comida, fiesta, bebida, lo que haya. Para todos y para disfrutar. Para todos. A ver, yo quiero que por último le manden saludos a toda esa gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Pues que se vengan al baile hoy en la noche con los escamillas y si alcanzan a llegar a la comida que se vengan porque tenemos comida para todos. Y ahorita tenemos el mariachi hasta las 7 de la noche. A las 7 empiezan los escamillas aquí y de aquí nos damos para el llanito al baile. Pero toda la gente que guste venirse aquí los esperamos a comer o al baile. Así es señor, saludos. A todos los que nos han estado con nosotros y gracias. Saludos a mis padres que están aquí acompañándonos. A mi cuñada María Muro, a Abel Muro, a doña Concha Muro y don Abel Muro que los queremos mucho, mucho. Y muchas gracias por su ayuda que estamos aquí. Así es, un trabajo esfuerzo, un trabajo conjunto y en equipo para lograr que este evento sea lo que está haciendo hasta estos momentos. Nosotros nos vamos de aquel lado a ver qué más encontramos. Gracias Lupita. Pues bueno, nos encontramos con la tía preferida de la quinceañera. Por ahí con Jenny Gutiérrez. Gracias principalmente por la invitación a la voz de Jerez. A ver, cuénteme, ¿cómo se organizaron para esta bonita fiesta? Pues hubo mucho tiempo para unirnos, para preparar todo y más que nada la unión entre la misma familia. Ah, qué importante es todo eso, como acabamos de mencionar. Y en esas fechas que acabamos de pasar, como fue la Navidad en familia y todo eso. Pues bueno, qué decir de una fiesta muy mexicana, una fiesta bonita. Jenny, mándale saludos a la gente que no nos pudo acompañar en esta tarde, que se quedó por allá en la Unión Americana. Sí, a mis hermanos, a Ramiro Gutiérrez, a Adelita Gutiérrez y a Elizabeth Gutiérrez y a mi esposo Vicente Madrigal. Oiga, y cuéntenos que ya vimos que comimos de todo un poco. Muy rico. ¿Quiénes fueron los encargados de esta riquísima comida? La birria la hizo mi suegro, muy sabrosa, el mole mi cuñada y yo, y el arroz, varias personas nos ayudaron, ensalada también, dos personas, ensalada y frijoles. Se unió mucha gente para ayudarnos. Para que salga esta fiesta, porque veo que viene muchísima gente y sigue y sigue llegando la gente, y bueno, sirven aquí con la cuchara grande, ¿verdad? Para que vuelvan. Para que vuelvan, claro que sí. Por último, Jenny, algo, una felicitación que le quieras desear a la quinceañera. Sí, muchas felicidades para Katie Muro, que estamos muy contentas por haberla podido ayudar y que cumpla muchos años más. Ahí está, y saludos para toda la gente bonita desde Napa, California, que no nos pudo acompañar en este día. Sí, para Napa, los que no pudieron venir, y los esperamos para la próxima. Ok, pues bueno, ahí quedó. Los saludos y las felicitaciones de nuestra amiga, la tía de la quinceañera, por ahí, Jenny Gutiérrez. Muchísimas gracias, amiga. Y pues, Lupita, ¿qué tenemos por allá? Cuéntame. Pues bueno, Arnulfo, aquí estamos disfrutando del mariachi internacional de Miguel de la Rosa, por supuesto, de este lado, amenizando esta comida para toda la gente asistente. Y estamos aquí a segunditos de escuchar la siguiente canción, que los vamos a dejar para que usted también se deleite allá en su casita y en toda la gente que nos está viendo de la Unión Americana. ¡Gracias! 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 Ok, 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 ok! Es bonito porque déjame decirte que mucha gente viene come y se lo lleva y no debe de ser así. O sea, hay que disfrutar y que quede el recuerdo para que la fiesta, la gente que va llegando después a ello. Pues bueno, venga y vamos a ver ahora sí lo fuerte de la tarde. La barra, una barra rodeada por aquí de vacas de alfalfa Una barra con mucho sabor mexicano, con esas ollitas Vamos a ver cómo las están preparando Por allá vemos la cerveza, el refresco, las aguas Pero mira lo que me llama la atención, amigo Perdón que te interrumpa ¿Dónde están poniendo la cerveza? En el contenedor del comedero de animales Aquí así es, si vean, muy tradicional ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Ahí está! Arrímatelo A ver, hasta que sea protección Pues bueno, amigo, ¿cómo se la está pasando? Muy a gusto, mire ¿Cómo se llama, amigo? Osvaldo Félix Osvaldo, pues bueno, ¿usted es el encargado de aquí de servir la barra o qué anda haciendo? Somos varios, mire ¿Varios, verdad? ¿Y qué están sirviendo aquí para toda la gente? Aquí yo soy el encargado de la cerveza ¿Cerveza? ¿Y qué está tomando? Un vampirito ¿Un vampirito? ¿Y si está bueno? ¡Oh! Pues a ver, saludcita, pues Salud Para todos los que nos están mirando Ok Mándale saludos a alguien especial Saludos a mis hermanos allá en vista A mi esposa en Texas Saludos a sus hermanos y a su esposa Y a mi hija Claro que sí ¿De parte de él? El Osvaldo Félix Claro que sí, y a la familia Félix también Hasta Texas, por allá en la Unión Mexicana San Diego Muy bien Mi hermana Hay que dar unos saludos Y bueno, muchas gracias Sígasela pasando muy bien Ok Vamos a caminar Venganse a ver Acá los amigos Cómo se la están pasando también Y vamos Vamos a ver cómo están preparando A ver, a ver, a ver A ver, amigos ¿Cómo? Un saludo para Napa Para mis hijos Se llama Chelly Este, Nancy Jesús Este ¿De parte de su papá? ¿Cómo se llama el papá? Roque de Aro Roque de Aro Y a la familia de Aro Hasta Napa, California Eso Sí Hay que dar unos saludos, amigos Sí que se la están pasando a todos Eso Gracias Y acá, amigo Arriba José de Aro Napa Todos estos niños Papachurros ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién mande saludos? A toda mi familia Gracias a Dios ¿A dónde está mirando la familia? Que se pase No, a mis hermanos Claro Napa, California Hasta Napa, California ¿De parte de quién? ¿Del amigo? El papachurros El papachurros Ok Vénganse para ver Por acá Cómo Cómo es como preparan Las Cómo es como preparan Los vampiritos Acá por acá ¿Quieres una cosa? Sí, dígame Que nada Los quiero mucho Mis hermanos Nos estamos juntos Comenme Gracias a Dios Un saludo para el Rolex Un saludo para el Rolex Aquí estoy Usted es el Rolex Hasta Napa, California Vénganse Vamos a que nos vean Acá estamos Con los vampiritos ¿Quién es el encargado De hacer todas estas cosas? A ver Aquí entre los tres Estamos echándole ganas ¿Cómo lo preparan? A ver Sírvanos una para probar Yo no he probado estas cosas Quiero probar Échenme una A ver ¿Qué tal está? El vampirito En estas tradicionales Jarrones Lupita Ve nada más Este es para ti ¿Eh Lupita? Tú sabes que eres la degustadora A ver Adelante Amigo A ver ¿Qué contienen los vampiritos? Cuéntame Ah pues Tiene Le echamos la viuda de Sánchez Al Square Y el vino Y ya la salsa Y su respectable Limón Y es lo que le estamos Con lo que lo estamos preparando Bueno Mándale saludos especialmente Para alguien O alguna felicitación Para la quinceañera No pues que se la esté pasando Muy bien hoy en su día Y feliz cumpleaños Y pues un saludo Para toda la gente de los Aro Gracias Ahí quedó de parte De nuestro amigo Adrián Adrián Y saludos Para toda la gente de los Aro Vean yo voy a degustar De esta rica Que viene siendo un vampiro ¿Verdad? Iba a decir sangría Pero es un vampirito Salud a toda la gente Que nos está mirando Dos caballos que corrieron No eran grandes Ni eran chicos En los niños Yo en los papeles Y 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 yo en los papeles Se nos acabo en los papeles Dos que la fuella es baja Y yo en los papeles Y yo en los papeles Y yo en los papeles Saludos a todos por todas las razas, que quieren que les escuchen, aquí están Maritos, Flores de 20. Saludos a todos por todas las razas, que quieren que les escuchen. Que la de Dios la guarde muchos años, que siga su estudio. Que siga estudiando. Sí. ¿Cómo se le está pasando el día de hoy aquí? Bonito, oiga, contentos. ¿Se va a ir al rato a bailar? O sea, ¿cómo no? Ahí nos caemos. Ahí nos caemos. Ándele, ¿cómo no? Sí, estuvo servido. Invite a la gente, mándale un saludo a toda la gente que es de su familia que no pudo venir el día de hoy. Pues, las personas que están en Estados Unidos, son las hijas, pero bueno, algún día estarán aquí con nosotros. Que se la pase bonito, como estamos nosotros ahorita. Así es, de este lado, a ver, los señores acompañantes de aquí, de mi buen amigo, a ver, ¿cómo se llama usted? Nos la estamos pasando a todo dar, aquí con la gente de aquí de Los Aros. ¿Usted es de aquí de Los Aros? Sí, soy aquí. ¿Usted, amigo, cómo se llama? Esteban Nadine Torres. ¿Y también es de aquí de Los Aros? No, soy de Hacienda Nueva Morelos, Zacatecas. Soy de, mi esposa es la hermana del hombre, de ese hombre que está aquí. ¿Son familia, Alejandra? Sí, somos familiares, eh. Y aparte mi bisabuela era de aquí de Los Juárez, que no ando muy perdido. Bueno, ¿y cómo se le está pasando? Sí, mi señor, mi señor. ¿Y qué está tomando? Acompañando esta gente. ¿Qué está tomando? Pura corona. ¿Pura qué? Pura corona. Pura corona. Pura corona, chaparrita. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay ahorita, pero no hay más. ¿Y luego? ¿Ya se la acabó o qué? Pues ya no me dan otra vez para acá. Apenas le iba a decir que salió. Déjala, ayúdala. Déjala, ayúdala, 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 ayúdala. La cambiamos, ¿verdad? Seguro que así. Seguro que así. Me gustó mucho trabajo conseguir uno. ¿Tú qué caray? No se crean, que se la sigan pasando bien, eh. Con permiso. Adiós. A ver, acá de este lado tenemos otro amigo que se está haciendo el despistado. Señor. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Jorge Román. Jorge Román, de aquí de Los Aro. De Los Rodartes. De Los Rodartes. ¿Y cómo se la está pasando? Bien bonito, bien a gusto. Bien bonito. ¿Y con quién se vino? Me trajo mi señora, pero se fue a Pajera y de repente vine con ella. Ya lo abandonó, eh. No, no, ahorita viene, ahorita viene. Ya no lo quiere en la casa, ya por eso vino a dejarlo a Los Aro. No, sí digo que además que iba a Jerez a un mandado ahí atrás de la camioneta. Pero ahorita viene. A ver si no se le olvida que aquí estoy. Se le va a olvidar que aquí está, eh. Ya lo va a abandonar. Si no, si no, fíjese. Si no, aquí le dan asilo, mire, sus amigos. ¿Eh? Si no, aquí le dan asilo a sus amigos. Sí, sí, ¿verdad? No, por eso no me apuro. Que esté bien, señor. Gracias. Pues así nos la estamos pasando por aquí en Los Aro, Jerez Zacatecas, por supuesto. En esta quinceañera al puro estilo mexicano, por supuesto que sí. Nosotros seguimos y continuamos de aquel lado. ¡Gracias! 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 ¿Verdad a ver esa Shiftosa худosa? ¡Gracias! ¿Tenís oír mound . Doña Natura uéstor en El peinrano en representation. Es ríf de raz a las chanulas. ¡Pese ríf de raz Moon Temple. Un Ela queه la overthó. ¡Gracias! Pues bueno, como podemos ver aquí en estas imágenes Todavía la gente, a pesar de la hora que es Siguen sirviendo, siguen por ahí Disfrutando de los sagrados alimentos, Lupita ¿Y qué decir? Pues bueno Una fiesta muy mexicana, una fiesta charra Una fiesta de comunidad, una fiesta de rancho Una fiesta en Los Aro, Jerez, Zacatecas Y pues bueno, nos vamos a seguir Con las entrevistas, Lupita ¿Qué tenemos por allá? Cuéntame Pues bueno, amigo Arnulfo De este lado nos encontramos con los abuelitos De la quinceañera, de Katy Señor, ¿su nombre? Abel Muro ¿Y la señora? Concha Gutiérrez Felices, contentos De estar en los quince años de su nieta Sobre todo con la gente que nos ha acompañado Gracias a toda la gente Les saludamos mucho a mis hijos que están allá Ángel, Mario Roberto y Víctor Los quiero mucho ¿En qué parte están subiendo a mis hijos? Los Ángeles Ángel Napa, Mario Y Massachusetts, Roberto y Víctor Los quiero mucho Los quiero mucho Saludos a mis hijos que nos están viendo Desde la Unión Americana A través de la voz de Jerez Y que ustedes están llegando hasta ellos Gracias a estas cámaras y a las redes sociales Señor, ¿sus deseos para su nieta? Uh, pues los mejores deseos Que estén muy felices Sí, sí Colaborando también, por supuesto ¿Ustedes apoyaron para que se hiciera la fiesta? Desde luego, sí, es claro que sí Sí, claro que sí ¿Hace cuánto? Que están aquí preparando la fiesta Uh, pues ya desde un año, fíjese Ya más de año Desde un año Desde un año ¿Ustedes son originales de aquí de Los Aro? Sí, no Somos de la boca del tesorero Ajá Ajá ¿Para quién viene de Los Aro? No, no Vivo en nuestro boca del tesorero Ah, bien, bien Saludos para quién por allá en los Estados Unidos Que nos está viendo Para toda la familia Para todos mis hijos Para todos mis hijos Señora, sus deseos para su nieta Ay, que la quiero mucho Y que Dios la cuide y la ilumine Donde quieras que esté Y la queremos mucho A mi hijo Carlos A mi nuera Chelly A todos los quiero mucho Así es Ahí quedaron los buenos deseos Y los saludos de parte De los abuelitos de Katy Arnulfo ¿Qué tenemos por de aquel lado? Pues bueno Seguimos aquí sirviendo Que todavía no se acaba la comida Y la comida yo creo que va a ser cena Y van a seguir sirviendo Estas muchachonas Propios, señora Vean por ahí Sirviendo A cada una de las gentes Pues bueno ¿Qué decimos? Una comida bien rica Yo quiero platicar Con las cocineras Quiero platicar Con las que están sirviendo por acá A ver ¿Qué están sirviendo? A ver amiga ¿Qué está sirviendo aquí? Mole Ese es el asado de boda ¿No? El asado de boda Muy rico por cierto Estilo los aros Claro que sí ¿Verdad? A ver Vamos a platicar acá con la señora Señora ¿Cómo está? Muy bien ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Amalia Madrigal ¿Madrigal? No Amalia Amalia Madrigal Ajá Yo y mi papá Hacemos la birria Este es el señor ¿Usted fue el que hizo la birria? Yo vivo el que dice la birria Ricardo Madrigal Y a los que se los ofrezca Estoy para si les gustó Vean nada más y nada más Cuántos Lates Latas De birria Y todavía hay Cuatro Seis Veinticinco A ver cuénteme Ya me voy a meter por acá Veinticinco Latas De birria De birria ¿Qué cuántas terneras fueron? Como tres o cuatro No Dos Dos terneras A mí me gustan las fiestas Y lo voy a decir ¿Por qué? Porque sirven con la cuchara grande Las fiestas de comunidad No se limitan Y que el que quiere más Venga otra vez Otra vez Y otra vez Y hasta para llevar Yo miraba mucha gente Que iba con su plato Para llevar Para llevar Estar recalentado mañana Porque dicen que está más bueno Está más sabroso ¿Verdad? A ver entonces Usted fue el encargado de la birria Yo fui el que hizo la birria Sí Y para si alguien que quiera Encargarle birria O algo ¿Dónde lo puedo localizar? ¿O cómo? Aquí mismo En Los Aros En Los Aros Jerez Zacatecas Ricardo Madrigal Martínez El birriero El birriero Mejor conocido como El birriero aquí Nuestro gran amigo Ricardo Madrigal Aquí en Los Aros Mujeres Zacatecas Muchísimas gracias Nosotros Yo he ido yo hasta Napa Hacer la birria Hacer birrias allá Mándele saludos A la gente de Napa Que se quedó allá Sí Saludes a todos Mis sobrinos Y mis amigos Que ya saben La birria Que les ha hecho allá Y la hago igual Como la birria La birria que hace usted Como no hay dos Yo creo Aquí en Los Aros Dicen que es la número uno Dicen Dice la gente Dice la gente La que se la come Pues déjenme decirle Que yo puedo decir Que sí Muy rica la comida Sinceramente Deliciosa Y pues ¿Qué podemos decir? Muchas gracias Don Ricardo Gracias Gracias Pues igualmente Gracias Gracias Pues bueno Nos encontramos con los amigos Y vámonos por aquel lado Lupita Así es Arnulfo Amigos Todos los que nos están viendo Por supuesto Como ustedes están viendo A través de su De su pantalla En esta tardecita Tan agradable La gente aquí ya terminó De comer Pero para terminar de comer Nada como Platicar Allá afuerita De este lugar Donde degustaron ya Los alimentos Por supuesto En una tarde Muy muy agradable Donde vemos todavía Gente que está comiendo Pero allá afuera Ya se están reuniendo Desde Chambelanes Las madrinas Las damas Ahorita Vienen de las fotos Por supuesto Porque también quiero comentarte Arnulfo amigo Que hay coleadero El día de hoy Hay coleadero Con Banda La Chacalosa Se juntaron las fiestas Y yo creo que para todo Hay gente Lupita Déjame decirte que A pesar de que se juntaron Las dos fiestas Un coleadero de socios Aquí en la misma comunidad De Los Aro Por ahí administrando Banda La Chacalosa Que decir De esta fiesta Tan bonita Una fiesta familiar Una fiesta de que Yo creo que la gente Para todo hay Y que dicen Un ratito a la comida Y un ratito al coleadero Y ahí se dividieron Pero bueno Cabe destacar Que es lo que se vive En estos momentos Aquí en la recepción De esta bonita quinceañera De nuestra queridísima Amiga Por supuesto que sí Por supuesto que sí amigo Y no solamente Que para todo hay gente Para todo hay voz de Jerez Y ahorita vamos a ir A dar vuelta Por allá al coleadero A saludar a nuestros Buenos amigos De La Chacalosa Como no por supuesto Nosotros aquí Seguimos viendo a la gente Que está terminando De comer Vamos a pasar allá afuera Estamos viendo de ahí De fondo al mariachi Internacional Por supuesto que Aquí está poniendo El ambiente Con ganas Y con todo Donde ya te echaste Tu buena bailada Claro que sí Lupita Un mariachi muy reconocido Por Jerez Zacatecas Y donde quiera Que podemos decir De los grandes amigos De la familia De La Rosa Ese mariachi internacional Que bueno Muy reconocido Yo creo que nacionalmente Y toda la república mexicana Porque pues bueno Como ese mariachi Yo creo que no hay dos Y pues bueno Fue quien amenizó por aquí En la recepción de la comida Vámonos para afuera Acompáñanos un ratito Vamos a caminar A ver que podemos ver Por este lado Así es amigo Por supuesto Aquí de este lado Mira yo te mentí Te dije que la gente Estaba reunida Me parece que no Y en estos momentos El coladero ha de estar A lo que da Llenísimo Y a reventar Yo creo que sí Pero bueno Cabe destacar Lupita Que nosotros Nos venimos al baile Amenizando por ahí Banda Los Escamilla Hey amigos Saludos Saluden Saluden A ver ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? José Alfredo José Alfredo ¿Y tú? Axel ¿Y tú? Tadeo ¿Y tú? Julio Julio ¿Y qué están haciendo aquí? A ver cuéntenos ¿Todos son de aquí de los Aro? Sí ¿Sí? A ver saludos a la cámara Díganle hola Hola Por ahí estamos viendo amigo Que por supuesto La participación no solamente Es de gente adulta Estos pequeñines Que vienen aquí Muy contentos a divertirse Encompañadas de sus familias Y como te decía Lupita Nosotros no nos vamos Porque vamos a regresar Vamos a transmitir parte del baile Por ahí ya nos decía La hermosísima quinceañera Que va a estar amenizando Banda Los Escamilla Para si usted no tiene nada que hacer Pues véngase a la comunidad de los Aro Ahorita al coleadero Y posteriormente al baile Con Banda Los Escamillas ¿Qué decir Banda Los Escamilla? La consentida de México Banda Los Escamilla Y pues bueno Nosotros nos vamos Nos despedimos No sin antes decirle Que más al ratito Por aquí vamos a andar Transmitiendo por ahí Vamos a transmitir La partida de pastel El brindis El vals Un vals que muy tradicional Que por ahí nos van a Nos tienen preparados Todos los chamelanes Y las damas En compañía de Nuestra hermosísima quinceañera Muy guapa Por cierto Y pues bueno ¿Qué decir? Nosotros vamos a Grabar parte Por aquí del baile Y nosotros nos vemos En un ratito más Llegaron las nimes y ratonines de Grey En un ratito más